Bueno, muy buenas noches a todos, esto es impresionante, la verdad que estoy muy contento de estar acá hoy, para mí es muy importante poder tocar y cantar un tema con estos genios musicales y la gente es un honor para mí, así que bueno, vamos a hacer un tema de que para mí es un referente musical también que es el gran papo napolitano que vamos a cantar un poquito. ¿Para qué finemos? ¿Para qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!